Oración Espiritual Cuando fije mi atención en lo que tengo Y no en mis carencias La abundancia empezó a fluir Abel Pérez Rojas En la abundancia Hay que prepararse para la necesidad Mencio Abundia, abundia, abundia Gran ser angelical De la abundancia Y la prosperidad divina Vengo aquí al valle sagrado De la petición sincera y sagrada Extendiendo mis brazos hacia ti A solicitar tu bendita ayuda Amada Abundia Con gran respeto te ofrendo mis peticiones Para que seas saciadas con tu divina voluntad Con toda tu fuerza y divino poder Abundia, abundia, abundia Újeme en el mar sagrado De tu grandiosa prosperidad Váyame con el chorro de las caudales del río sagrado De la abundancia Dame sabiduría para obtener cada una de las bendiciones Que he recibido Que estoy recibiendo Y que voy a recibir de tus grandiosas manos Brindame oro Para purificar mis bolsillos Dame rubíes Zafiros Diamantes y olivos Llaves divinas Para abrir cualquier puerta Y haz que esas puertas nos lleven a mí Y a mi familia Por senderos de prosperidad Y abundancia infinita Abundia, abundia Bendita abundia Que todo tu poder y tu fuerza caigan Y recaigan sobre mí Sobre mis manos Sobre mi hogar Y sobre la firme certeza De que tú abrirás ese grandioso reino de prosperidad Y de abundancia Para poder obtener y saciar Todas aquellas peticiones que ni esperan Haz por favor Que mi petición se realice de inmediato Al momento de leer estas palabras De sentirlas y de escucharlas Y haz también que sea digno de recibir la prosperidad Con la bendición de Dios nuestro Señor Amén La abundancia Engendra satisfacción La satisfacción Ánimo y buena voluntad Solón No existe un camino hacia la prosperidad La prosperidad Es el camino Wayne Dyer Otros videos que te pueden interesar Suscríbete Y no olvides darle me gusta No 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 Gracias por ver el video.